hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal el trailer virtual vamos a hacer un tutorial acerca de la herramienta o programa que utilizo para incrementar el dinero nivel y habilidades en el american track simulator y el euro totalmente gratis por favor pónganse cómodos porque arrancamos vamos a iniciar con la descarga e instalación de la herramienta que vamos a ocupar para este tutorial al momento de estar grabando este vídeo la versión más actual de esta herramienta es la 0.2.7.0 tenemos algunas imágenes y también algunos datos acerca de la herramienta porque amigos ya que esta herramienta te permite hacer muchas cosas además de incrementar el dinero el nivel y las habilidades pero si quieren un tutorial más a fondo acerca de la herramienta apoyen este vídeo compartan comenten revienten ese botón de like para que pueda traer un tutorial más a fondo los créditos aquí los tenemos y para descargarlo tenemos dos opciones mediante la descarga directa dando click en este botoncito verde o mediante el foro de scs software como ustedes deseen en mi caso lo voy a hacer mediante la descarga directa por lo cual vamos a dar clic en el botoncito verde se va a abrir una pestaña nueva y nos va a mandar a esta página aquí lo que tenemos que hacer es dar clic en el botoncito naranja en algunas ocasiones sale publicidad si te sale sólo cierras la página te manda a esta otra página y aquí tenemos que esperar un momento a que la descarga inicie y como pueden ver amigos inicia la descarga en caso que la descarga en un inicio tarde mucho iniciar pueden dar clic aquí para que la descarga inicia automáticamente descargada la herramienta vamos a tener este archivo el cual viene comprimido y tenemos que descomprimirlo pero para ello necesitamos tener instalado previamente un programa para descomprimir archivos en mi caso utilizo el programa winrar que es totalmente gratis después amigos tenemos que seleccionar el archivo clic derecho extraer aquí esperamos a que termine el proceso una vez que termina vamos a tener estas carpetas y estos archivos además del archivo comprimido y ojo amigos les recomiendo que una vez que descarguen la herramienta la peguen en una carpeta sola la herramienta ya que como pueden ver se descomprimen varios archivos que pueden extraviarse si tienes otros archivos en esa carpeta así que lo mejor es pegarlo en una carpeta sola y después descomprimirlo ahora si vamos a eliminar el archivo comprimido lo eliminamos adiós amigos vamos a ejecutar la herramienta dando doble clic en este icono esperamos a que termine esto amigos de checar una vez que termina damos clic en ok y aquí lo vamos a dejar ahora amigos vamos a hacer dos ejemplos uno utilizando un perfil ya existente y otro utilizando un perfil nuevo así que vamos al juego ya estamos en el lanzador del juego y aquí algo importante amigos es que este tutorial aplica tanto para el american track simulator y el euro es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer aquí es elegir el perfil en el cual queremos incrementar el dinero nivel y habilidades en este caso va a ser este perfil lo que tenemos que hacer es dar clic en editar perfil y posteriormente tenemos que fijarnos que esta casilla esté deshabilitada en caso que la tengas habilitada de esta forma simplemente das clic aquí aceptar y listo hecho esto vamos a cerrar aquí amigos vamos a continuar partida bien amigos ya nos cargó el perfil como pueden ver tenemos nivel 21 si vamos habilidades tenemos sólo está cerramos aquí en dinero tenemos 10 mil ahora amigos vamos a ir inicio y estamos utilizando amigos este troque lo que les quiero mostrar es lo siguiente activamos la cámara 0 y vamos a dejar caer este troque amigos para causarle daño tanto al troque como al remolque vean desde aquí adiós a caray amigos ahí está perfecto ahí cayó como pueden ver tenemos daño tanto en el troque y el remolque ahora sí amigos vamos a la aplicación algo importante amigos es que no debemos de estar ejecutando el perfil que vamos a modificar al momento de estar utilizando esta aplicación o herramienta porque de lo contrario no va a funcionar como vieron yo me salí incluso del juego para evitar problemas aquí arriba tenemos dos opciones euro y american track simulator en este caso el perfil es del american track simulator seleccionamos ats si damos clic aquí amigos nos sale un listado de todos los perfiles que tenemos en el american track simulator pero ojo sólo los perfiles que no tienen habilitada esa casilla que les mencioné si la tiene no te va a salir en este listado en este caso el perfil que vamos a modificar es este lo que tenemos que hacer es dar clic aquí amigos y esperar a que termine de cargar el perfil una vez que lo carga en el apartado de perfiles vamos a poder incrementar el nivel de uno en uno de 10 en 10 o el máximo como ustedes quieran amigos en este caso lo voy a dejar vamos a dejarlo en nivel 60 ahí lo vamos a dejar y vamos a incrementar todas las habilidades amigos simplemente la seleccionamos se señala de color amarillo o color este naranja listo y así lo dejamos bien vamos a company aquí amigos podemos incrementar el dinero vean voy a colocar 18 ceros porque ya no te acepta más de 18 ceros entonces vamos a colocarlo perfecto amigos hasta ahí nada más en este apartado podemos elegir tener todas las ciudades visitadas sólo damos clic aquí y listo en el mapa vamos a tener todo visitado ahora amigos aquí tenemos los garage perfecto lo que tenemos que hacer aquí es dar clic en comprar mejorar mejorar y listo ya tenemos todos los garage y mejorados al tope amigos ahora amigos vamos a dar clic aquí para poder ver el apartado del troque como pueden ver tenemos daños en el troque que estamos utilizando para arreglar lo que vamos a hacer es dar clic aquí lo tenemos ya al 100% de su uso y dar clic aquí amigos para mejorar el combustible o rellenar el tanque bien y vamos a tráiler y también vamos a hacer lo mismo vamos a repararlo y queda amigos ahora lo que tenemos que hacer es dar clic en guardar esperamos a que termine de guardarlo damos clic en aceptar y nos vamos al juego estamos de nuevo en el lanzador del juego elegimos el perfil que estamos utilizando y damos clic en continuar bien amigos ya nos cargó el perfil como pueden ver tenemos nivel 60 vamos habilidades y tenemos todo a tope cerramos aquí amigos y tenemos todo este dinero para poder gastarlo en lo que queramos vamos a inicio y como pueden ver amigos no tenemos daños en el troque ni en el remolque lo tenemos al 100 algo importante que mencionar amigos es que pueden utilizar cualquier perfil existente para poder mejorar dinero nivel y habilidades el único requisito es tener como mínimo nivel 1 de nivel 1 hacia arriba pueden utilizar cualquier perfil amigos de lo contrario no les va a funcionar el tema de las habilidades ahora vamos al euro para poder hacer el tutorial con un perfil nuevo ya estamos en el euro y vamos a crear un perfil nuevo recuerden que esto aplica también para el american track simulator es exactamente lo mismo vamos a gestor de perfiles seleccionamos crear colocamos un nombre el que ustedes quieran en mi caso voy a colocar test seleccionamos el avatar va a ser amigos a su gusto por eso no hay problema muy bien el nombre de la compañía también va a ser a su gusto y tenemos que quitar amigos esta casilla la vamos a dejar así una vez hecho esto damos clic en crear omitir asistente tenemos que elegir una ciudad para poder empezar amigos pueden elegir cualquier ciudad que ustedes quieran por eso no hay problema en mi caso voy a elegir esta por elegir alguna pero pueden elegir cualquiera confirmar selección y en mi caso no voy a hacer el tutorial vamos a dar continuar 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 ya esto lo sabemos perfecto amigos y lo que vamos a hacer aquí es dos cosas vea primera cosa que tenemos que hacer es llegar a nivel 1 y segundo amigos es que nos llegue el correo para poder comprar camiones es lo que tenemos que hacer para ello necesitamos hacer los trabajos necesarios para poder cumplir con estos requisitos así que vamos a tener que hacer los trabajos pero no se preocupen voy a cortar el vídeo y regresamos amigos una vez que ya tenga completado los requisitos bien amigos como pueden ver nos llegó la notificación que ya tenemos un correo si vamos a inicio amigos ya podemos comprar camiones ya llevamos la mitad de los requisitos sin embargo aún me falta llegar a nivel 1 por lo cual seguimos manejando bien amigos como pueden ver llegamos a nivel 1 y bueno ya cumplimos los requisitos primero tener el correo para poder comprar los troques y segundo tener más de nivel 1 ahora sí amigos vamos a la aplicación recuerden que antes amigos vamos a cerrar lo que es el perfil porque de lo contrario no va a funcionar así que nos salimos del perfil ya sea que nos salgamos del perfil o nos salgamos del juego de cualquiera de las dos formas funciona ya estamos de nuevo en aplicación amigos vamos a cambiar al euro porque este perfil es del euro aquí vamos a seleccionar el perfil aunque ya te carga por default el último perfil utilizado en el euro en este caso es este es el que vamos a utilizar para subir de nivel dinero y habilidades simplemente damos clic aquí amigos esperamos a que termine de cargar esta barrita una vez que carga vamos a perfiles y vamos a aumentar el nivel vamos a llevarlo al máximo vamos a llevar todo a tope amigos perfecto vamos a company y vamos a colocar dinero recuerden 18 ceros en caso que tengas saldo negativo lo que puedes hacer es hacer el intento a ver si te lo reconoce y en caso que no te lo reconozca nada más cambiando esto lo que puedes hacer es pedir un préstamo en el banco en el juego para tener saldo positivo y posteriormente hacer este proceso ahora amigos vamos a dar clic aquí para tener visita a todas las ciudades y también vamos a comprar los garage y vamos a mejorarlos perfecto ya tenemos todo a tope vamos a track en este caso no estoy utilizando ningún troque por eso es que no me sale nada de esto y tampoco nada de esto simplemente damos clic en guardar y esperamos a que termine de guardar damos clic en aceptar y nos vamos al juego estamos de nuevo en el lanzador del juego nos aparece que tenemos nivel 1 pero no se preocupen amigos damos clic en continuar y listo amigos ya nos cargó el perfil tenemos nivel 150 habilidades todo a tope perfecto cerramos aquí dinero tenemos muchísimo amigos y bueno ya sería cuestión de comprar un troque el que ustedes quieran y empezar a comprar todo lo que quieran disfrutar de este juego yo amigos se lo recomiendo cuando tienen que crear un perfil nuevo porque lo recomendable es que cada vez que hay una actualización nueva del juego y si tú utilizas mods es mejor crear un perfil nuevo y hay amigos en ese perfil meter solo mods de versiones actuales nada más porque recuerden que los perfiles van guardando errores de los mods de versiones anteriores así que lo recomendable es que siempre que hay una versión nueva del juego y si tú utilizas mods crear un perfil nuevo y claro no vas a empezar desde cero siempre que actualizan en el juego por lo cual estas aplicaciones herramientas o programas van muy bien y bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva si es así por favor suscríbanse activan las campanitas revienten ese botón de like compartan comenten muchas gracias a todos en especial a los colaboradores de canal muchísimas gracias les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós